Ante hechos como estos en donde personas inocentes son víctimas de minas antipersona, la Defensoría Regional del Pueblo hace su pronunciamiento como una entidad garante de los derechos humanos. Son situaciones que ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo a través del sistema de alertas tempranas sobre presencia de estos artefactos en el territorio que ponen en peligro y en riesgo a la población. Con la comunidad se ha hecho un ejercicio de prevención del riesgo, en el sentido de que hay muchas entidades encargadas del tema de educación, en el riesgo de minas, pero hay aquí una mayor responsabilidad de parte del Estado integralmente y es de que nosotros hemos advertido de estas situaciones a través del sistema de alertas tempranas y que hemos pedido o recomendado que se tomen las medidas pertinentes a las autoridades. La guerra que se agudiza en la región del Catatumbo ha generado que se presenten aún más casos por minas antipersona. Hace año y medio más o menos se viene agudizando mucho más la problemática de conflicto y esto lleva a que también se agudice la presencia de minas antipersona y que afecten a la comunidad en este sentido de que estén cerca, mucho más cerca, a bienes civiles y bienes comunitarios. Estas en la actualidad ya han sido dejadas en zonas más recurrentes por los pobladores de la región del Catatumbo. Otro de los casos que generan tensión en la región, especialmente en el municipio de San Calixto, fue el registrado el día anterior en donde un profesional de la salud recibió algunas amenazas. Son situaciones que lamentan porque no es una situación que además de afectar al profesional de la salud, está afectando a toda una comunidad que los están dejando sin el servicio médico. Sobre el particular conocemos que se logró el respaldo no solamente de la autoridad, de la administración municipal de San Calixto y de la personería, sino de la comunidad, donde la comunidad valerosamente toma la iniciativa de brindar de alguna manera acompañamiento y protección al médico y ya en este momento está nuevamente en el municipio. Entonces pedimos por un lado a las autoridades de salud, al hospital, que se generen estrategias para proteger a los médicos, para poderles garantizar una estadía adecuada, digna en esos municipios y por otro lado a la comunidad, a las autoridades municipales, alcaldía y personería, de que rodeen y acompañen a los médicos en esta tarea y que son importantes en los territorios, porque aquí no es solo la defensoría, es algo grave que ocurra una agresión a la misión médica, donde claramente es una población que protege el derecho internacional humanitario y que debe prestarle un servicio a la comunidad. Son estas problemáticas que encienden las alarmas en toda la comunidad y las autoridades, pues generan temor en la población civil.